En los bailes más sonados de Michoacán y Guerrero Las cuentas no salen bien Hay armas en el dinero Cartones de ocho cervezas Les venden los jugueteros Empezamos en San Lucas Para hablarles del guateque Desaparecen los cambios Y se roban el billete Les salvo del rin y piedra De Martín y el machete El pilinque y Leo Vigildo Y el pata de dragón Con la cerveza bien fría Y en manos destapados El jefe del asto Y los frijoles en caldo Empezamos con el parra Con el meño y con el diablo Pelapo, yo sabito, yo Eso ya ni duda cabe El toro, San y Martín El cholo y guiro ya saben Que también merman cartones El mudo con Juan la suave Así suceden los bailes De la región calentana Cuando vienen los norteños Se ganan su buena lana Vendiendo cartones mochos Si no pregunten Si no pregunten le harán Al huevo Se terminó la cerveza Y no aparece el dinero Quedaron las alegatas De todos los cubeteros Nomás al que le fue diez Ha sido a Uri el chiclero ¿De qué vives Uri? De milagro